Hacía rato el sol había salido cuando retornó de su cuerga a la pensión y no encontró a su hermano Stanislao, quien descalzo y enfundado en un áspero sayal, ya llevaba varias horas de camino rumbo a Alemania, a donde viajaba para entrevistarse con el superior provincial de los jesuitas de ese país, San Pedro Canicio, con la intención de que lo admitiera en la compañía de Jesús, porque los de Viena no querían recibirlo por miedo a que su padre, el senador polaco Juan de Kotzka, tomara represalias contra ellos. Inmediatamente Pablo de Kotzka salió en su búsqueda y aunque espoleaba su caballo no le daba alcance, a pesar de que Stanislao de Kotzka iba a pie. Al cabo de algunas horas de agitada cabalgata, se encontró con un peregrino que sentado a la vera del camino descansaba y le describió al joven que buscaba, pero el caminante lo miró y guardó silencio. Entonces el desesperado persecutor le clavó las espuelas a su caballo y siguió de largo. El andrajoso viajero se quitó el sombrero, se arrodilló, dio gracias a Dios porque milagrosamente su hermano no lo había reconocido, apretó el paso y tardó varias semanas en recorrer los 500 kilómetros que lo separaban de su anhelado sueño. Stanislao de Kotzka, nacido en Roskobo, Polonia, el 28 de octubre de 1550. Era hijo de uno de los nobles más poderoso y acaudalado de Polonia, quien por razones obvias deseaba que sus vástagos siguieran sus pasos, pero preocupado por la introversión y la evidente devoción que Stanislao le profesaba a la Virgen y por el carácter pendenciero y rumbero de Pablo, optó por enviarlos a estudiar en el Colegio Jesudita de Viena, del que por su afamado nivel académico seguramente saldrían preparados para acceder a los puestos más encumbrados de su país. Y todo funcionó bien mientras estuvieron en el internado de la compañía, pero cuando el emperador Maximiliano expropió el edificio se acomodaron en una confortable pensión y mientras Pablo soltó las amarras y se dedicó a la parranda, Stanislao se sumió en la oración, el ayuno y la penitencia espiritual y corporal, hasta que se enfermó gravemente y solicitó que fuera un confesor y le llevara la comunión, pero como el dueño de la posadera protestante se opuso rotundamente a la presencia de un sacerdote. En medio de su impotencia Stanislao le pidió a la Santísima Virgen que lo asistiera y en efecto ella se le apareció, depositó al niño Jesús en sus brazos, luego le dijo que estaba aliviado y que ingresara la compañía de Jesús. Ahí fue cuando se fugó. Una vez en Alemania, San Pedro Canicio puso a prueba a Stanislao de Costa y le asignó los trabajos más humildes del convento, lavar la ropa de los monjes, asear las instalaciones, servir la comida, lavar los platos y una vez superada la prueba de manera admirable lo envió a Roma en donde el superior general de la compañía de Jesús, San Francisco de Borja, lo aceptó sin dilación y emprendió su noviciado en 1567 con tan entusiasmo, piedad y unción que en las eucaristías el rostro de San Stanislao de Costa emitía resplandores y luego de la santa comunión se sumía en profundos estados de éxtasis que a menudo duraban varias horas. A principios de agosto del año siguiente, San Stanislao de Costa le vaticinó a sus compañeros que moriría el día de la asunción de la virgen y muchos lo tomaron a broma, pero en efecto poco antes de esa celebración quedó postrado en cama a causa de una intensa y misteriosa fiebre que lo fue minando y al amanecer del 15 de agosto de 1568, después de recibir la comunión y la extrema unción dijo María ha venido por mí para llevarme con ella y a continuación expiró cuando apenas contaba 18 años. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726, por eso hoy 13 de agosto día de su festividad pidámosle a San Stanislao de Costa que oriente a nuestros jóvenes para que escojan a Jesús como su mejor opción de vida. ¡Gracias!